Bacurato, el pueblo que le da nombre a la presa. Estamos llegando ya al final de la ruta de hoy. Este es el pueblo, junto a la presa. En lugar de mucho turismo, gringo. Allá abajo se ve el agua de la presa. El vaso. Y acá el pueblo. Y acá el pueblo.